Había una rancherita, que alegre te decía, que alegre te decía Acuérdese por el truco, compadre Oye, el pico está caro, no lo es, no lo es Abre, paga tú eso La superonoccio está enterita Abre, pager duro y paga Muévelo, ves Bebé hoy se baila, hoy se fuma como un rata Ni lo pudo a permitir Ale, si Dios lo permite robert hoy se bebe hoy se va hoy se mata como un rata y yo quiero que tú me lo escondas agárralo como un gato y y ah y ah 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 ¡Suscríbete al canal!